Chicos, ya estamos con una nueva sensibilidad para este canal Y bueno, perdonen un poco el audio porque, bueno, mi micro no sé qué tiene Está como fallando, entonces, bueno, se escucha un poco bajo Pero bueno, no importa, ¿no? Aquí está mostrando la sensibilidad ¿A quién le tocó esta vez? Ah, pues, un... al siguiente que, pues, me lo pedían muchos A un youtuber que me pedían muchos Y es Kronik Swai Bueno, es de... del clan Kronik Igual, ustedes saben que es un clan bastante, bastante bueno Y bueno, él se llama Kronik Swai La verdad, juega bastante bien La sensibilidad estaba apareciendo en pantalla Pero no solo está su sensibilidad, perdón Sino que está apareciendo toda su configuración en pantalla, ¿no? Vayan ustedes, copiensela, vean qué tal les funciona Está un poco cómoda Lo malo es que, pues, sí está algo... algo elevada, ¿no? O sea, está un poco alta la sensibilidad Pero bueno, no importa porque hay gente que está acostumbrada a jugar con sensibilidades altas He traído sensibilidades muy bajas Porque veo que muchos me dicen Oye, trae sensibilidades bajas, por favor, para la construcción y eso Chicos, las he traído en bajas Pero bueno, yo no lo recomiendo así como tan bajo Porque es que hay unos que lo ocupan en 400 Ya no lo... yo no lo recomiendo así como tan... tan bajo Y bueno, aquí voy a dejar una partida de este youtuber De este streamer Que la verdad es que la rompe bastante Se la rifa un montón Y bueno, una partidaza de 30 kills que se hizo Y pues, ya nada más Esta partida ya no la voy a comentar La voy a dejar con música Pero bueno, se hizo 30 kills Obviamente no voy a dejar toda la partida Porque sería una partida como de 15 minutos Pero bueno, voy a recortar Y pues, sus mejores momentos van a estar en esta partida, ¿no? Pruébenla, díganme ¿Qué tal les funciona aquí abajo en los comentarios? ¿Pidan alguna sensibilidad? ¿Algún tip? Estamos cerca, cerca de los 2.000 suscriptores Les tengo que agradecer un montón Si no te has suscrito, suscríbete aquí abajo Es completamente gratis A ti no te cuesta nada Desde donde quiera que estés Te puedes suscribir, hermano Y a mí me ayudas de bastante Y bueno, ahora sí Nos estaríamos viendo hasta un siguiente video ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!